Libertad, libertad, sin ir a libertad. La red ProNiñez León presentó 13 propuestas contra la Procuraduría de Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato para mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes en el Estado tras denunciar que Guanajuato ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en madres adolescentes de 15 a 17 años. Entonces somos mucho una casa hogar, así como asociaciones que trabajamos proyectos de beneficio para los niños y los adolescentes en los terrenos educativos, de salud, de habitación, de atención a la parte emocional y psicológica. Hemos buscado integrarnos para acumular esfuerzos y coordinarnos de manera que los recursos, para que podamos trabajar en beneficio de la niñez, sea, rindan mejores frutos. El objetivo de la red ProNiñez, para quienes participamos aquí antes, quiero decir, estamos representando a la red, no somos las únicas, Cate Anilo Fernández, que pertenece a, bueno, que está trabajando en casa de la hogar de Loyola. Cio Gómez Torres, que habla en este momento, que trabaja en el proyecto Salud, en la asociación Salud, Arte y Educación AC, y Paola Moreno Álvarez, de CEPAG, de Servicios Educativos del Marjillo, AC. Cate, ¿puedes comentar? Como parte importante, la red ProNiñez se conforma a partir de un taller, de una gestión de formación que empezamos a tomar en la Universidad de Nueva Americana, en el que empezamos a discutir temas que tienen que ver con la violencia y con la falta de respeto a los derechos de los niños, de las niñas. Y a partir de eso fue que empezamos a unir distintas inquietudes que nos conllevaron a tener este grupo de personas interesadas, esta red que nos permite atacar la violencia o otras situaciones generadas para la desigualdad, el trato de los niños. Y como misión, nosotros como Red ProNiñez tenemos que promover la mejor calidad de vida de los niños y niñas en Guanajuato a través del ejercicio pleno e integral y defensa de sus derechos humanos. Esto, como pueden ver, es una misión muy amplia, sin embargo, bueno, estamos empezando a dar algunos pasos y uno de estos pasos es responder a esta convocatoria por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, en la que empezamos a plantear un marco general bajo el cual nosotros consideramos es necesario formar o conformar la legislación. Me gustaría que compartieran los puntos.